Hola a todos, una vez más estamos hoy haciendo una mesa redonda. Ana, María, buenos días a las dos. Buenos días. ¿Estamos preparados o no? Sí, estamos listos para ofreceros una temática y un vídeo totalmente diferente en el que contemos un poco nuestra experiencia, en este caso personal y profesional alguno. Resolvamos las dudas también, todas aquellas dudas que hemos lanzado durante esta semana en las redes sociales y bueno, ahora es momento para contar un poco nuestra experiencia. Justo, pues si te parece empezamos un poco por tículo y nos cuentan. Bueno, a ver, yo creo que yo empezaría por mi parte contando mi experiencia como entrenador. Pues contando al fin y al cabo, pues bueno, todos esos problemas que me surgen día a día y cosas que muchas veces compartiéndolas, pues bueno, uno se va a desidentificado o le va a ayudar a mejorar. La verdad es que, bueno, la vida del entrenador es una cosa que, quiera o no, va a estar siempre prácticamente dedicado a la persona, a los deportistas. No me gusta decir la palabra cliente porque, bueno, todos son deportistas en mayor o en menor medida y al fin y al cabo estás todo el día prácticamente en la calle, ¿no? Aunque trabajes dos horas, estás expensas de cuando la gente pueda, cuando la gente necesite y es una vida bastante sacrificada. Es algo que es muy recompensante, es una cosa que, bueno, es muy bonita y yo por mi parte, ¿no? No sé, Ana, supongo que también. Me siento un privilegiado y un afortunado porque, bueno, es algo que le recomendaría a todo el mundo a experimentar, ¿no? Que le guste esto, tenga dudas si ser o no ser entrenador, por lo menos hay que experimentarlo. El problema, bueno, que muchas veces surge, pues es el tema de lo que mueve montaña en esta vida, yo creo que es la motivación, ¿no? Entonces, hay veces que tanto si la persona está muy motivada como muy desmotivada, puede también hacer que esa sesión cambie para ti. Nosotros también nos vemos muchas veces, yo bajo mi experiencia, honestamente, no voy a engañar y aunque la gente me vea siempre con fuerza y con energía, hay veces que te sientes un gran actor porque, bueno, si tú llegas cansado porque somos humanos, el ritmo de entrenamiento que también llevamos nosotros es bastante fuerte porque nos gusta, porque muchas veces tenemos también que rendir a, bueno, a fechas, a marcas, entonces eso conlleva, pues, un cansancio extremo, ¿no? Este cansancio que yo, por lo menos, es de toda la vida, que ahí me decía mi entrenador de taekwondo, cuando tú cada dos semanas no tengas una especie de fiebre o de resfriadillo, es que no estás entrenando en condiciones. Hay que romper fibra, hay que llegar a crear agujetas, si no, realmente no hay adaptaciones y no hay mejorías. Entonces, llegar a entrenar en ese ritmo y estar cansado muchas veces, porque nosotros ese cansancio lo vamos acumulando, y llegar a sesiones en las que te encuentras la persona muchas veces, pues, bueno, es cierto que con sus circunstancias y demás, pero con excusas muchas veces, cosas fáciles y demás, que tiran de ti hacia abajo, ¿no? También, y tienes tú que tirar de esa persona hacia arriba y dices, vamos, si yo estoy cansado, no puedo con mi alma, ¿no? Y estoy reventado. Claro, encima tener que, bueno, que tener que motivarte, pues es difícil, ¿no? Ese es el papel de entrenador, yo creo, el más complicado, por lo menos por mi parte, ¿no? Esa es tu experiencia, Ana. Sí, pues justo, bueno, me queda poco que decir, porque has dicho cosas con las que me siento totalmente identificada, es cierto que llevo menos tiempo también que en este caso tú, pero sí que es verdad que en este tiempo que llevo ya ha sido suficiente para darme cuenta que es un trabajo sacrificado, en este caso porque sacrifica un poco también el dedicarte tú de manera más profesional al deporte, porque al final eres un poco una referencia y te gusta serlo para las personas con las que trabajas, porque tampoco les suelo llamar clientes. Y está la cara un poco de arrastrar y sacar esa motivación de las personas que no son capaces en este caso de extraerla de sí mismo y jugar un poco con que tú también tienes que sentirte motivado en esa sesión y a veces arrastras horas de cansancio y demás. Lo cual no quiere decir... Para ti quizás, ¿no? Perdón, me te interrumpa, yo creo que es más fácil porque por lo menos tú eres psicóloga. Es cierto que mucha gente me lo pregunta, me dice, ¿y en las sesiones tal de psicología y qué se hace? Y digo, creo que es que una sesión de entrenamiento es una sesión de psicología al final porque te enfrenta a una persona que puede venir cansada, desmotivada, con problemas en su vida personal y eso hace que una persona no rinda. Siempre lo he dicho, el estrés manifestado en el deporte o en cualquiera de las facetas de nuestra vida es un impedimento para lograr nuestro objetivo. Entonces, lo importante es tener motivación, tener claro lo que quieres conseguir y rodearte de personas, pues en este caso a lo mejor como nosotros, que podemos ayudarte y darte un empujón. Sí, ese es nuestro trabajo. Pero bueno, al fin y al cabo, hablando de esa experiencia, para mí es cierto que hay veces que es difícil. Es difícil incluso estar aquí esta mañana, ¿no? Yo estoy cansado, hace una semana dura, todo esto realmente, porque nos falta espacio y tiempo, muchas veces lo hacemos durante el fin de semana y un sábado despertarse temprano para estar aquí, para seguir creciendo con vosotros y para vosotros también de alguna forma, es difícil. Yo creo que pierdes un poco, o por lo menos a mí me ha pasado, el límite entre lo que es trabajo y lo que es tu vida personal en este caso, porque al final, en los fines de semana incluso, nos apuntamos a competiciones deportivas, buscamos hacer cosas con la gente con la que trabajamos. Entonces, al final un poco se rompe esa barrera, que es muy bonito porque al final estás dedicándote a lo que quieres y para mí uno de los objetivos en mi vida es haz lo que de verdad te guste y de verdad ame en ese sentido, porque si no vas a estar toda una vida frustrada sabiendo que hay algo que te gusta y que no estás pudiendo ejercer en este caso o desarrollar de ti. Afortunado, ¿no? Pero que el cansancio es realista, es tangible. Entonces, todas esas personas de, oh, es que hoy, es que no he dormido, es que no he dormido. No, no, vale. El otro día yo lanzaba en Instagram un mensaje para todo el mundo. ¿Qué es que es de día? ¿Qué es que es de noche? ¿Qué es que hoy mi primo? ¿Qué es que mañana? Nos pasamos la vida muchas veces poniendo excusas, ¿no? Y excusas que al final no nos hacen avanzar. Entonces, bueno, yo no me gusta transmitir muchas veces el cansancio, es decir, pues hay veces que está uno cansado y demás, pero bueno, ese cansancio, de hecho, cuando yo cojo en mi trabajo un ascensor y me dicen, pero ¿por qué coge el ascensor? ¿No me entraba cogiendo el ascensor? Digo, a ver, a ver, a ver, yo tengo velo desde el punto de vista que entreno tanto y que estoy tan cansado que no puedo casi coger una escalera muchas veces al cabo del día. Y luego, para mí también es importante esos pequeños segundos que me meto dentro de un ascensor, respiro muchas veces, miro hacia arriba y hacia la luz del ascensor y digo, son tres segundos que me ayudan también a relajarme muchas veces. Entonces, bueno, afortunado, un trabajo muy gratificante. Es importante ver cómo las personas, bueno, siguen cambiando. Y hay una cosa que me gusta un montón preguntar cuando viene una persona y demás a trabajar conmigo una hora y es que a lo mejor viene súper mal y veo que es que viene mal. Ya viene y ya dice, me va a decir, que está cansada, que le duele la pierna, que le duele la rodilla. Me va a decir algo seguro, te lo dice evidentemente y empieza la sesión fatal, muy desmotivada y tal. Y yo creo que hay una cosa que damos nosotros que muchas veces no puede ni siquiera ponerle precio y es que una persona venga a ti, trabaje contigo y de repente a lo largo de la sesión vayas consiguiendo que vaya mejorando en cosas, ella misma se vaya viendo que va consiguiendo cosas y al final yo muchas veces pregunto, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas de la sesión? ¿Te vas mejor? Y que me digan, bueno, pues me voy muchísimo mejor de lo que he entrado. Para mí eso no tiene precio, es lo que decía. Tú le dices ese mensaje, ¿no? Para todo el mundo es difícil y, bueno, quien no tiene niños tiene un trabajo que una vida dura... Responsabilidades al final y obligaciones. Tanto si rindes poco como si rindes mucho en el deporte, como en nuestro caso muchas veces, pues no tanto como nos gustaría porque también hemos dicho que nos falta tiempo realmente para nosotros mejorar en todas las cualidades y los aspectos que queremos desarrollar en nuestro deporte, pero bueno, que para todo el mundo es cansado, que la verdad que es que... Y de ahí la prueba, ¿no? Hay gente que todavía un poco, bueno, desinformada diría yo, no sería otro calificativo para... Tú le hagas la suplementación, pero si es que eso, lo natural es lo natural y tal. Y ahí es cuando yo entro a hablar, bueno, al fin y al cabo son extractos, ¿no? De productos naturales. Hoy en día la suplementación que se comercializa, todo lo que estamos hablando de aspectos legales y... Bueno, o sea, que es que si no... A ver, tan malo es, ¿no? Como el exceso para el organismo, por supuesto, ¿no? Pues porque va a producir pues un montón de reacciones que nos van a llevar al fin y al cabo a enfermedades, a sobrecargas, pero con el defecto de estar todo el día trabajando, ¿no? La gente que tiene una vida bastante activa, gente que tiene incluso ansiedad, determinados suplementos, cada uno en sus necesidades y sus circunstancias, y sobre todo cuando son carenciales, son más que necesarios, ¿no? Es algo que, bueno, yo no podría... Yo creo que de ahí también... Estamos dejando poco tiempo a hablar a María porque ahora María... Bueno, sobre todo... María es lo que yo quiero. María... Bueno, cuéntate un poco... Es que yo hablo mucho y empalgo muchos temas. Antes de hablar un poco de, bueno, que quería lanzarle a Ana la pregunta, Ana no lleva mucho tiempo realmente usando suplementación deportiva, entonces hace dos días lo hablábamos, ¿no? Que cambios físicos, consecución de muchos... muchas ejecuciones de ejercicio y cosas que a ella, bueno, le hubieran costado tiempo... A base de, pues, de carencias, de carencias a nivel alimenticio le hubiera costado. Ana podría... Y yo quería lanzar esa pregunta ahora, ¿no? ¿Qué tal la experiencia de darte cuenta cómo, con suplementación, obviamente, porque no necesitaba, porque tenía muchas carencias, cómo ha ido la cosa, ¿no? Pero yo creo que quizás María... Vamos a dejarse un poco del aire, ¿no? Sí, vale. Y es tiempo, bueno, que se cuente un poco ya de María estar entrenando con Ana, de experiencia... Bueno, yo, pues, a ver, yo resulta que, bueno, que por motivos personales, quizás, pues, de una vida tal... El ritmo del día a día a mí me llevó por un camino un poco de sedentarismo. Bueno, pues, te sales con los amigos, muchas tapas, me compré una moto, siempre me iba a todos los lados con la moto, siempre no hacía prácticamente deporte y eso, pues, me llevó, pues, a coger, pues, mucho peso. Y, claro, teniendo... Siendo joven, porque al fin y al cabo tengo 24 años, pues, claro, en este caso, pues, con Ana, que se estaba iniciando un poco en el mundo del deporte, entrenadora, porque somos amigas de hace muchísimo tiempo y hay muchas carreras juntas y tal, pues, le dije, necesito que me ayudes un poco, tengo que pillar la motivación y tengo que hacer un cambio radical en mi vida, ¿no? Y, nada, y por eso le pedí ayuda a ellos dos y Curro fue el primero que también me cogió, me dijo, venga, hay que ponerse las pilas y vamos a empezar, que él también entrenaba y empezaba un proyecto del Buscán, ya llevaba tiempocillo y... Empezábamos, ya hoy, entre comillas, ¿no? Un poquito tiempo en Granada y empezaba un poco a buscarnos, ¿no? La manera... Ese público, ¿no? Y ese sector y la forma de entrar para empezar a trabajar. Bueno, y ahí surgió a través de la vista. Y ahí surgió y, nada, y ya luego empezaba a entrenar yo con Ana también aparte y, nada, y poco a poco, pues, empecé a pillar la motivación, empecé a ser constante, empecé a hacer ejercicio, empecé a encontrarme un poco conmigo misma y, al final, pues, acabé, pues, enganchándome al deporte totalmente y cambiando, pues, mi estilo de vida totalmente. Antes, donde se salían de tapas y tendemos aquí en Granada mucho a pedir unas hamburguesas y cosas así, ¿eh? Y todo a lo grande, irnos al eco y los bocadillos del eco y tal, pues, empecé a, pues, a pedirme, pues, Coca-Cola cero, Nestea, pues, tapas, pues, un pinchito de pollo, que se puede salir de Granada, de tapas y de forma saludable. Totalmente. Y, y al final, pues, fui perdiendo peso y, a... ¿Tapas, tapas saludables? Bueno, en plan, genial. Bueno, nunca sabes hasta qué punto son saludables. Hasta qué punto son saludables. Que están cocinadas, digo, qué tal. Pero, menos gracientas. Pero, que puedes saber elegir o que, o que una persona te puede dar herramientas. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!